Ay, mare, no sé qué tengo, que ayer pase por la era, y a principio ha ido a entrarme, el mar de la tembraera, será que a mí me ha picado la tarántula dañina, y estoy todita enfermada. ¡Coño, qué bien huele por aquí! Es que he duchado las gambas antes de hacerlas al ajillo. Bueno, Churri, hay que reconocer que cuando quieres cocinas de maravilla, ¿eh? ¿Sabes por qué no lo hago más? ¿Por qué? Porque luego llegas tú y te lo comes. Llegas como un sapo y te lo campas en diez minutos. Si por lo menos se sentara mal... Ya sabes que realmente me sienta todo maravillosamente. Oye, ¿por qué no vamos mañana a pasar un día en el campo? Que la última vez que fuimos te intentaron ordeñar. Pues para eso quiero volver soplagaitas. ¡Quita! Eso no se toca hasta que salga a la mesa. Bueno... ¡Hombre! ¿Eh? ¿Y por qué te da ahora a ti por ir al campo? Cuarenta años sufriéndole y todavía no me conoce. A mí siempre me ha gustado la naturaleza. Pues no será por lo que ha hecho por ti, ¿no? Mira aquí, Pablo. ¿Qué pasa? Piensa en ti. ¿Qué? ¿Eres así de feo o es que vas a estornudar? Bueno, ya no aguanto más. ¿Pero dónde vas? Que la comida ya está. A buscar a tu exnovio, a Manolo. ¿Quieres que te los ponga, eh? No, quiero que seas feliz. Yo con tal de machacarte, soy feliz. Manolo, Manolín, ¿dónde estás, hijo? Que podemos llegar a un acuerdo.